Hospital Municipal, de esto habló hoy la directora del Hospital Municipal en A La Mañana Noticias. Estamos contando en este momento con la vacuna moderna, el variante. Quiere decir esto que nos previene para dos cepas que son las más importantes. Estamos vacunando tanto en el hospital en un horario de 8 a 18 horas y en el Centro de Salud de Santa Rita de 8 a 13 horas. Sí es importante que cuando vayan los pacientes, si tienen su carnesito de vacunación, lo lleven y también una identificación, sea un documento, licencia de conducir, algo que identifique el paciente. En este momento estamos haciendo la recomendación de que todos se vacunen, aquellos que les corresponde, porque es según el grupo etario y las condiciones de salud del paciente, los refuerzos luego de la esquema inicial, cada seis meses o cada doce meses. Entonces, lo que estamos indicando es la vacunación según le corresponda a cada paciente. Se vacunan a partir de los seis meses todos los pacientes. La única diferencia que hay es que embarazadas, personas de riesgo y personas de más de 50 años, los refuerzos deben ser cada seis meses. En cambio, las personas que no tienen riesgo, riesgo se refiere a esto, personas, por ejemplo, que tienen alguna patología concomitante, como una diabetes, como una enfermedad de la sangre o pacientes con trasplantes, etcétera, esos deben vacunarse cada seis meses. Tenemos un crecimiento de casos realmente. No son casos graves, son casos de una infección respiratoria básicamente común. Ya dentro de la institución debemos, el personal en determinadas áreas tiene que comenzar a usar barbijo. No está indicado el barbijo para la gente en la calle, no está indicado en este momento, pero sí dentro de la institución en determinadas áreas. Pero los casos no son, no revisten gravedad. Si la recomendación es el paciente que esté con COVID positivo sintomático debe aislarse por cinco días y además de aislarse, no concurrir a su lugar de trabajo. En el caso de que el paciente sea asintomático y en el caso de salud particularmente, la recomendación es continuar trabajando con barbijo N95. Bien. En el caso de que no sea personal esencial, se indica teletrabajo. Perfecto. Ahí escuchamos entonces las palabras de la directora del Hospital Municipal. Hablamos ahora de noticia a nivel provincial porque justamente la provincia se puso a trabajar en conjunto con los intendentes de Punilla. Vemos la nota. Creo que hay una línea muy clara, muy puntual por parte del gobernador de la provincia, Martín Gaviora. Volver a ratificar esto con el ministro hoy para nosotros es de suma importancia y nos sentimos respaldados por parte del gobierno de la provincia. Fue una reunión sumamente fructífera. Nos llevamos muchas cosas positivas que en unos meses se plasmarán en Chabonier y en localidades vecinas. Han tenido temáticas muy interesantes para nuestros pueblos y ciudades, analizando problemáticas y justamente buscando las mejores soluciones y salidas para las cuestiones que tenemos en nuestra ciudad. Estamos contentos de esta reunión porque compartimos el discurso y el mensaje del gobierno de la provincia. Y hablamos de una nueva jornada de cocanje que ya se volvió parte de lo que es la comunidad carlospacense donde pueden llevar sus productos, sus materiales reciclados y hacer un ecocanje con distintos plantines y demás productos que les dan desde la municipalidad. Vemos la nota. Como siempre, el ecocanje tiene muy buena recepción en los vecinos. Es un clásico que ya desde el área de ambiente del municipio se ha instalado. Este tiene una particularidad que se desarrolla en el Día Mundial de la Educación Ambiental por eso era tan importante hacerlo hoy. Y a pesar de que hace mucho calor, han venido muchísimos vecinos y bueno, siempre el ecocanje está en la agenda de la política ambiental del gobierno que no descansa en vacaciones. Lo que observamos es que se incrementa cada vez que se hace la cantidad de gente que viene, ¿no? Bueno, y eso tengamos en cuenta que estamos en temporada donde la gente en este horario normalmente está trabajando y así todos los vecinos vienen, dejan sus tapitas, sus ecobotellas y se llevan su aceite de cocina y se llevan plantines de estación, semillas y demás. Es una jornada que se trabaja transversalmente el gobierno y ha sido la periodicidad y la constancia en el ecocanje ha hecho ya que los vecinos se apropian de este tipo de actividad y que se incremente como ustedes plantean mes a mes y vamos a seguir fortaleciéndolo durante todo el transcurso del año 2024. Carla, recordemos el destino de todo lo que los vecinos traen aquí. Bueno, se hace con las pilas y las baterías de celulares, tenemos un convenio para hacer un tratamiento especial, también se lleva material al centro ambiental para lo que es el reciclado de los materiales verdes y las tapitas de gaseosa son para las protectores de animales. Bueno, el próximo mes se repitirá entonces. Estamos armando ya la agenda del 2024, ya ha habido cambios dentro del área de ambiente, entonces estamos replanteando la agenda, pero el ecocanje va a seguir siendo un clásico de la gestión. Y seguimos hablando del cuidado del medio ambiente porque lo que se está realizando también son visitas guiadas en el aula ambiental que queda en Barrio José Muñoz, así en calle Los Cerros, donde era lo que era la montaña mágica. Bueno, ahí está el aula ambiental, donde se realiza el vivero, donde también los chicos pueden visitar los estudiantes. Bueno, hay visitas guiadas y de esto nos habla Lara Venturi, quien integra el área de ambiente. Las visitas guiadas se hacen en el aula ambiental, esto es parte de darle continuidad y profundidad a todas estas políticas ambientales que tiene el municipio, de seguir llevando todos estos valores ambientales que tenemos a la ciudadanía, en este caso a la población en general, los vecinos, también a los turistas, vino gente de Buenos Aires, de Tucumán, ya de Santa Fe. Así que estamos muy contentos, se hace todos los miércoles. Este miércoles va a ser a las 9 de la mañana, vistaje de aves y también después a las 10 y media una charla de aprovechamiento de energías renovables, de energía eólica, energía solar. Entonces siempre son temas distintos, se va rotando, tenemos un calendario y son muy enriquecedoras, la gente sale muy contenta, tiene contacto con la naturaleza, se van con una enseñanza y estos valores que nosotros queremos transmitir desde parte del municipio. ¿Cómo acceden al aula ambiental? ¿En forma particular cada uno por su cuenta o hay algún modo de trasladarlos? Se accede como está en el área protegida Camiare, está en la montaña, hay que acceder con vehículo propio, tienen lugar ahí para poder estacionar en la calle y es un senderito que se hace a pie, entonces también hay que tener una botellita de agua, gorrita, protector solar y bueno, tener la posibilidad de poder ir caminando también en rampas para gente con capacidades especiales. ¿Cómo nos podemos comunicar o si tenés horarios y días? Bueno, dijiste los días miércoles, pero más que nada, ¿qué página? En la página de la Municipalidad, las redes sociales, se avisa siempre el programa de cada miércoles, tenemos un link de inscripción, de todas maneras no hay problema, si alguien se quiere sumar a último momento va a ser bienvenido, los horarios sí son fijos, son a las 9 de la mañana, la parte de sendero interpretativo, la parte de avistaje de aves y después también a las 10 y media, también horario fijo, la charla de correspondiente de ese día. Ahí está entonces la información sobre estas visitas guiadas en el aula ambiental, ahora sí, vamos a una nueva pausa y después seguimos con los minutos finales. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio wifi? Uno, mantén la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. Dos, no guardes el módem dentro de los cajones o muebles. Tres, alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. Cuatro, lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre uno a un metro y medio del piso. Cinco, verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem wifi. Seis, te recomendamos no usar wifi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal wifi. Conectados por wifi. Conectados por cable. Siempre. Ángel Carabajal presenta Bien Argentino, temporada dos mil veinticuatro. Bien Argentino, el show internacional éxito en Argentina y en el mundo. Bien Argentino, en el gran Mónaco Space de Villa Carlos Paz. Bien Argentino, mucho más que un espectáculo. Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Minutos finales de esta segunda edición de CPTV Noticias y nos vamos a despedir con algo lindo. Este fin de semana se viene la fiesta de la peperina en Cabalango. No solamente tienen ese balneario precioso para disfrutar durante el día, sino que también fiesta de noche. Esto decía hoy al mediodía la Secretaría de Turismo. Bueno, este es el quinceavo festival que se va a hacer aquí en Cabalango, en el Festival de la Peperina, con muchísimos artistas invitados que vienen también desde Buenos Aires. Va a haber obviamente Fugtrak, vamos a tener comidas típicas, tradicionales. Van a tener un espacio muy amplio para poder bailar y disfrutar, obviamente, del folclore. Como muchísimos artistas, como te decía recién, vamos a tener a Aymara, que es quien nos representa aquí en Cabalango y a Punilla a los alrededores. Van a estar los Pampas de Buenos Aires, Emanuel Oroná, el dúo Cactus y como esos, un sinfín de artistas más que van a ir pasando por el escenario durante toda la noche a partir de las 20 horas. En el predio San Cayetano, ahí los esperamos a todos, obviamente, para tener una noche espectacular, como cada noche que se viene haciendo ya este festival, cada vez con más expectativas. La entrada es libre y gratuita, así que los esperamos a todos para que vengan a disfrutar de este hermoso festival de la Peperina. Nosotros hacemos un gran esfuerzo con la comuna para seguir manteniendo este festival de forma libre y gratuita para que la gente venga a disfrutar. Hay espacio para todos, incluso hacemos un espacio hasta para los más chiquitos para que puedan tener por ahí un inflable o poder dibujar y también formar parte de este gran festival que está abocado a que la gente venga, baile, disfrute, coma rico. La entrada, como te dije, libre y gratuita, no se puede entrar con conservador, es el único detalle que le pedimos a la gente. Puede llevar su sillita, puede llevar su mesa. Si bien nosotros preparamos muchísimos tablones y sillas para que puedan estar sentaditos, compartir, comer tranquilo, disfrutando, hacemos esto también para que obviamente toda la gente que nos acompañe, todos nuestros auspiciantes, también tengan obviamente la efectividad de que la gente vaya y comparta, obviamente consumiendo ahí todas las comidas tradicionales que están preparadas para la gente. Qué divertido, qué lindos que son los festivales, qué lindo que es el verano, ¿no? Jorge, sí, es lindo. También está la fiesta del Chala este fin de semana. Talaguasi. Vamos con el clima, vamos con el clima, mejor. Ahí está, la fiesta del Chala. Claro. Vamos con el clima. Mañana, hermoso el clima, máxima 33 grados en Carlos Paz, en San Antonio Redondo máxima 31, Vialetma C, máxima 32, Villa Parque Siquima máxima 31, al igual que en Santa María de Punilla. En la cumbre 27 grados, me hacen señas, no puedo. En Los Cocos máxima 28 grados, en Capilla del Monte mínima 14, máxima 29, Malagueño también, caluroso, máxima 33, al igual que en Córdoba capital. El otro clima, la fiesta la agarró. Ok. Me tira fiesta, Jorge Lera. Vamos con el extendido, por favor. Si ahora sigue su programa, Jorge. Mínima 15, máxima 31 grados para el día... Para el día sábado. Para el día domingo, mínima 16, máxima 33. El lunes, mínima 18, máxima 35 grados. Ay, lo que va a ser la alfombra roja de Los Carlos a las 5 de la tarde con 35 grados. Bueno, Los Carlos el lunes. Así que los esperamos con lo que es la transmisión especial de Los Premios Carlos, que vamos a estar allí trabajando y van a poder ver lo que ocurra en el mundo del espectáculo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar la semana próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Trommel de hornos y barrillas. Ser clima hace que tu vida no sea un problema.